qué tal amigo y seguidor de los cuartopaceros de doble a en esta ocasión quiero hacerte una invitación para que nos apoyes suscribiéndote al canal de esta manera nos ayudas a seguir creando contenido nuevo cada semana es fácil solo dale clic al botón rojo con el nombre de suscribirse wow espera se me olvidaba activar la campanita de notificaciones de esta manera no te perderás el contenido nuevo cada semana no te preocupes es totalmente gratis sólo te llevará cinco segundos ya somos diez mil cuartopaceros en el canal y seguimos creciendo a toda la banda a ver se pueden suscribir a los canales de youtube de los cuartopaceros mi nombre es michael soy alcohólico soy drogadicto y con el gusto de estar aquí con ustedes agradecerle a cristian soy hermano para los nombres que me ayuda a la fecha del nacimiento de mis hijos de las esposas de las novias de las amantes es un pedo el día de hoy le quiero agradecer al grupo fraternidad por invitarme el gusto de estar en el cierre de su semana de unidad para mí siempre va a ser gozoso poder cerrar una semana de unidad hay tanta gente el día de hoy que le sabe tanto esto de las tribunas y que lo consiguieron a uno es agradable no pudo haber sido a través del sorteo pudo haber sido a través de la necesidad de que así afuera pudo haber sido capricho de alguna de las personas no se sabe pero son cosas con las que yo no discuto es un peso cerrar una semana de unidad sea el grupo que sea y este cumple ocho años me parece verdad ocho años su bebé está creciendo se acuerdan cuando tenía uno los miedos que había los miedos que que en ese momento sentían ustedes los miedos que perseguían la conciencia del grupo cuántas veces hubo dos tres o cuatro personas nada más y ustedes sean se va a cerrar vamos a regresarnos de donde nos corrieron pero hay algo que mantiene el espíritu vivo y es el tema de esta noche la transmisión del mensaje yo vengo de un grupo tradicional se llama 11 de abril es un grupo que se encuentra en el área norte de de iscali pertenecemos a sección méxico área iscali nor poniente y por allá y supongo que en muchos lugares los grupos tradicionales están vaciando ustedes no son ajenos a eso ustedes saben que eso está pasando este y para mí es doloroso como tradicional ver que hay grupos de muchos años de más de 35 años que se estén cerrando o que estén abiertos este por la ambición enajenada de las personas que lo tienen abierto para mí una persona que tiene abierto un grupo que ya está muerto en espiritual cabrón que le llegó el rigor mortis por la pinche apatía ya es un ego personal ya es un orgullo personal es como tener a un cabrón tendido en el suelo alguien a quien amas mucho pero que quizá descuidaste se atravesó la calle y madre es un coche lo mismo en el grupo no lo descuidaron con la intriga lo descuidaron con la pinche indolencia la descuidaron con la intolerancia lo descuidaron con la apatía con los prejuicios con la obstinación y pues ya tu grupo está agonizando está en un pinche rigor mortis cabrón y tú llegas y ves a esa persona ahí tendida en el suelo y casi casi le quitas a los enfermeros este como se llama esa madre de los toques este se me olvidó esa chingadera que da toques caja de soldados y quitas al enfermero y te aferras y te aferras y te aferras y te aferras a quererlos mantener vivo hasta que llega alguien y te dice ya ya se lo cargó su puta madre ya se murió este güey ya se murió lo descuidaste que chingados tenía que andar allá afuera solo lo descuidaste güey y ahora que ya lo ves en el rigor mortis te estás aferrando a que tenga vida algo que ya se lo cargó su puta madre y en este caso son los grupos tradicionales cuidamos tanto tanto los principios tradicionales güey que fue nuestra propia sentencia de muerte y ahí están esos grupos te puedo hablar del grupo Bautitlán Iscán un grupo de 35 años en donde hay dos viejitos que tienen lana y un güey que no sabe si es camioneta o coche no sabe si es alcohólico no es, es un güey que ha entrado y salido tantas veces alcohólicos anónimos que le digo ya está de aquí el hijo de tu pinche madre ya me mareaste de tanto que te vas y regresas güey entonces va ese grupo con dos pinches viejitos güey donde no le van a decir nada donde no la van a terapear donde no lo van a ayudar donde en tierra de ciegos el tuerto es rey güey que cómodo es llegar un pinche grupo muerto güey a lamerte las heridas pero mira créeme cuántos objetos hay en alcohólicos anónimos que no caben en ningún lugar más que en esos en los ya muertos era un grupo que estaba lleno lleno de la elite de Poclán Iscali ya sabes esos grupos de puros abogados arquitectos, ingenieros biólogos, rateros, culeros y de todo había de la gran elite que eres tú padrino ese grupo lleva fácil unos 10 años abierto a güey sabes por qué está abierto no porque se esté cumpliendo con el objetivo de alcohólicos anónimos que es el tema de esta noche está abierto güey porque dos pinches obstinados güey necesitan donde matar su puta soledad no saben qué hacer con su pensión su jubilación los hijos y los nietos ya no los pelan dices vámonos a matar la pinche soledad ya el grupo pero de verdad que qué puto sentido tiene un pinche grupo muerto abierto que no transmite el mensaje qué puto sentido tiene la existencia de ese grupo cabrón no le encuentro la lógica y la única explicación que mi mente limitada la madrina puede entender es que es su orgullo y el miedo a su soledad lo que lo mantiene abierto de verdad ese grupo está abierto porque los señores tienen para pagar la renta del local si no ya se hubiera cerrado ahí no puede estar Dios estará en ellos en sus corazones pero en un pinche lugar vacío no está Dios dice la primera tradición y esto va a estar abierto hasta que Dios nos necesite este grupo este grupo o fraternidad va a estar abierto hasta que Dios los necesite el día que los deje de necesitar va a decir miren ahí nos vemos no los necesito no los necesito porque el único objetivo de este grupo era llevar el mensaje perdón pero no los necesito no han bebido porque los amo son mis hijos pero que sea un grupo de servicio no lo es pues obviamente si sale Dios del grupo pues quien chingado se va a parar ahí dice dice por ahí la Biblia si las aves que no siembran y no cosechan no se mueren de hambre cuanto menos quieres toda semejanza de Dios porque Dios ama las aves y está con las aves pero si nosotros que estamos aquí güey y no alimentamos espíritus cabrón pues aquí no está Dios güey como va a estar Dios güey si de por si somos un chingo y todos somos pedigüeños güey que ocupado tenemos ese señor con nuestras pinches oraciones clamorosas y pedigüeñas señor que llegue gente al grupo porque mira que triste y vacío no me estés mamando güey estuvo lleno en su momento y que hacías con la gente eras intolerántico de tu pinche madre que sucedía con la compañera la entaconada la que a ella si le gustaba bañarse no como tu pinche mugrosa que sucedía como tu pinche vanidad sufría como te lastimaba tu vanidad ver a la compañera que subía por esa puerta por esas escaleras bien entaconada y todo y de puta no la bajaste ya se fue que pasó con el que venía todo pinche mugroso y barbón que hacías lo tratabas y lo mirabas con desdén chingo a mi madre así somos la gente güey no solo los algóricos con desdén pinches miradas lascivas y desdeñosas de esa persona por su forma en como está vestida por su forma de hablar por su forma por su oficio por lo que trae en la cartera no fuera el padrino porque ay padrino no fuera de esos pinches Rockefeller no fuera de esos pinches Rockefeller de doble A porque eres lambiscón pero cuando llega el más humilde el más pequeño de la casa del padre y ven somos culeros pero que creen pónganse chingones eh porque dice dice la biblia que ese el pobre de espíritu es el primero en el reino de Dios y el reino de Dios viene contemplado en el paso 11 cuando dice que entremezclas tu inventario diario la oración y la meditación de vez en cuando se te dejará entrever esa realidad el reino de Dios de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando se te dejará entrever esa realidad el reino de Dios alguna vez te has preguntado que es el reino de bueno alguna vez has leído el paso 11 si has puesto bien interés cuando dice de vez en cuando se te dejará entrever el reino de Dios y sabes cuando es eso cuando nos liberamos de los prejuicios de los que nos preparó el segundo paso cuando abrimos nuestras mentes cuando nuestros egos limitados ya no ponen barreras entre lo que es real y lo que es ficción y lo que es fantasía y lo que es una pinche ilusión como dice la sexta ya ni me sé las tradiciones como dice la tradición idealista en bancarrota cuarta tradición porque el orgullo se empieza a llenar de tantas cosas de obstinación padrino ya no ves la vida con inocencia como cuando eras un niño ya no ves las cosas con inocencia la pinche mente está enferma ya no puedes ver en una persona la enfermedad que es lo que juzgamos de los compañeros que es lo que se juzga de los compañeros la pinche apariencia la forma de hablar ay ese padrino habla de Dios y ni siquiera hay que lavarse la boca habla de Dios pero habla con groserías en serio puros pinches egos limitados no es la gente que habla con groserías dentro de doble A lo que le hace daño al mensaje no es la mujer de moral distraída la que le hace daño al cólico la puta pues no es el ratero no es el mugroso el que le hace daño al cólicos anónimos no es el que anda de financiero en al cólicos anónimos esas que nos andan vendiendo el jafra y 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 le hace daño al cólicos anónimos padrito no le hace daño el que se roba la pinche séptima al cólicos anónimos no le hace daño cabrón el apático el que el que no va al servicio el que no quiere servir el café el que el que cuando estás trapeando en lugar de ayudarte hasta alza las piernas el hijo de su puta madre ese no le hace daño un daño permanente no le hace al cólicos anónimos un güey así al cólicos anónimos lo que le hace daño es la falsa virtud la doble moral el que juzga eso si le hace daño al cólicos anónimos decía ahorita víctor cuando criticamos al compañero que estamos haciendo realmente lo queremos ayudar así cuando nos quedamos los solitos los abandonados hasta las 10 11 12 de la noche que ya todos los que tienen familia se fueron y los pinches abandonados nos quedamos a ramer las heridas de la soledad en nuestra junta güey y que buena se puso la de café y dices que ibas a estar llorando en tu casa abrazando tu almohada güey y se de repente se quedan como 7, 8, 9, 10 cabrones hasta el final y se quedan todos ellos hasta el final se para el primero se va y es el primero que criticamos se va al siguiente y lo criticamos ese güey ya hasta que quedan los dos más pinches heridos al final criticando y en cuanto se separan y que cada quien se va para su casa chinga su madre chinga mi padre que así somos o bueno por lo menos yo igual de aquí no, veo mucha gente de Guadalupana tal vez tal vez solo sea yo eso si le hace daño alcohólicos anónimos ok no me crean a mi padre también me están viendo feo ahí les va el sustento legal en las tradiciones dice la segunda tradición cuando Bill W le ofrecen trabajo que le ofrecen profesionalizar el mensaje que es profesionalizar el mensaje cobrar a través del mensaje por eso me caen en la verga los coaching perdón si alguien viene o está en clínica por eso me caen en la verga las clínicas yo no me puedo despersonalizar por quedar bien con nadie algo que es tan de gracia y que de gracia se debe de dar que estén cobrando por ello dice el paso 12 quien lo ha leído la esencia la esencia del programa la esencia la esencia del programa es que es gratuito porque gratuito se te dio pero no falta el que tiene iniciativa empresarial y dice oye y si pongo una clínica soy tradicional les ofrezco una disculpa si lastimo a alguien yo les quiero preguntar a quien crea deja busco al jefe porque luego tiran chiladas no, no lo tiene si no está en sus corazones menos en el grupo ah si, ahí hay una pequeña cruz ya estoy avalado no se va a olvidar es una tradición el jefe tuvo un solo acto de intolerancia en el evangelio uno solo si se acuerda ¿cuál es? liberar a los animales en el jefe ese ser que habló de tanto amor ese ser que su filosofía es amor al prójimo como a ti mismo ese ser que dijo se te fue dicho que ojo por ojo diente por diente la ley de talión él detractó todas esas filosofías de intolerancia él que dijo ama a tu enemigo ese amor ese señor que solo trajo amor al mundo tuvo un solo acto de intolerancia a ese señor lo escupimos lo traicionamos lo golpeamos le colocamos una corona de espinas en su cabeza tú con un pinche piquete de medoyecta estás de puto lo injuriamos lo negamos lo desconocimos lo abandonamos ese señor ese señor que dijo a mi no me traigas tus ofrendas déjala aquí en el altar ve punta en paz con tu hermano con el que estás emputado y después regresas a entregar tu ofrenda ese señor de amor tuvo un solo acto de intolerancia que hasta putazos aventó y cuál fue cuando sacó a los mercaderes a chingadas del templo de Dios lo intoleró imagínate al ser que más amor ha tenido en este planeta imagínate al ser que más ha amado wey al asesino al ladrón a las putas que le pasó que le pasó que fue lo que le intoleró tanto agarró chingadasos a los mercaderes y les dijo esta es una casa de oración esto es una casa de Dios aquí no se vengan a hacer negocios hijos de su pinche madre que pinches ignorantes son cabrones en doblea no se hace negocio cabrón ahorita voy a agarrar chingadasos la mesa de los dulces wey sigan invitando tradicionales no wey y menos y mucho menos cobrar por el mensaje no tengas poca amada si depositaste los bien no pues ¿a poco crees que es el Espíritu Santo el que le deposita la tarjeta? hay que checarle toda la pinche semana cuando miento mucho me da mucha sedia y con el agua resbalan las mentiras esto no funciona con el principio de la morada dice la segunda tradición cuando a BW le invitan a profesionalizar con el mensaje cuando este Charlie el dueño del hospital a quien llamaremos Charlie le dice oye ¿por qué no te traes tu trabajo para acá? y le enseña el estado financiero padrino y le dice mira lo que ganaba este hospital en 1930 y podríamos estar ganando lo mismo hoy si tú te traes tu chamba de los alcohólicos acá tus compañeros ya están recobrando las finanzas tus compañeros ya tienen sus negocios traen bien vestidas a sus mujeres y a sus hijos no veo por qué tengas que estarte muriendo de hambre mientras tanto podrías tener más éxito que los profesionales si saben quién fue BW un prominente corredor de la Wall Street la bolsa más poderosa del mundo mundial compañero era un señor que estuvo rodeado y que tuvo acceso al hijo de John Rockefeller estuvo en el Times le ofrecían estar en las mejores portadas de los mejores periódicos y revistas un señor que tuvo mucho dinero mucho vivía en Nueva York para que dimensiones está muy lejos de tizayunca que madrina yo no dije nada sonrisas los balconean o sea es un cabrón muy exitoso no yo digo que sigue siendo exitoso yo creo que después de Jesus Christ es la persona más famosa del mundo imagínate que este cabrón tan adinerado y tan empoderado le dijera no tienes que morir de hambre le dijo muerto de hambre le dijo muerto de hambre yo te cuento esto compañero para que tengas un poco de empatía con ese cofundador ¿qué sentirían ustedes si yo les dijera qué bolas muertos de hambre es una agresión ya directa padrino estoy teorizando ya ven que me quieren agarrar a ver acaso estoy diciendo lo que le dijeron a Billy que lo comprendas que no le estaban ofreciendo cualquier cosa le dieron en el pinche orgullo su ego fue lastimado pero después se lo sana y le dice podrías tener más éxito que los profesionales o sea lo tira y lo vuelve a levantar podrías tener más éxito que los profesionales o sea poder prestigio y dinero le ofreció las tres cosas de las que habla la primera tradición de las que habla el cuarto paso de las que habla el séptimo paso todas esas cosas esas debilidades de los seres humanos esas cosas pretenciosas en las que nosotros justificamos a través de volver la desobediencia en virtud y qué buscamos realmente qué buscamos a todos los niveles a nivel grupal de la pareja de la familia poder, dinero y prestigio qué se busca sí o no qué buscamos de la pareja qué queremos que la pareja diga darte el amor que tú no te puedes dar a ti mismo ahí está el instinto de seguridad emocional coges como nadie mi amor o sea pinche situación lastimada con tu sexualidad está siendo alimentado tu instinto sexual junto con el junto con el emocional sé que comprenden de lo que estoy hablando porque son un grupo de cuarto y quinto paso el prestigio no solo se busca cabrón de la sociedad del trabajo de los padres también de las pinches relaciones puteadas y tóxicas por qué preguntas tantas veces diario todo el día güey si tu pareja te quiere me quiere mi amor mi amor payaso grosera porque no tienes la capacidad no eres proveedor de ti mismo ni de Dios de esas pinches ausencias que traes cabrón y de dónde las buscamos de las personas ahorita aplaudieron un chingo y dije a fuego cuando subí dije y eso que no me han escuchado cabrón eso es lo que se busca y con eso fue tentado el conjuntador dice que va de regreso a la estación del metro de Brooklyn Brooklyn es un ahí por Estados Unidos muy lejos de Tizayuca hay metro el metro son varios vagones y le hace les invito hay uno en la ciudad de México en Indios Verdes les queda cerca queda más cerca del de Estados Unidos más del de Estados Unidos y dice que le llegó una idea a la mente que al principio lo torturó y fue esta el trabajo es dependiendo del salario o sea el compañero Bill W estaba volviendo la desobediencia en virtud se la acomodó como dicen aquí se la acomodó su pinche desobediencia dice que al principio le torturó un poco la idea pero dijo bueno pues ahí viene la Biblia el trabajo es dependiendo del salario no el salario es dependiendo del trabajo se la acomodó y estaba dispuesto a agarrar la chamba profesionalizar alcohólicos anónimos para dimensionar ese pedo si Bill W elige esa chamba no estaríamos aquí así de sencillo y ahora que vivimos en un capitalismo seguro ya hubiera sido privatizado el mensaje de alcohólicos anónimos y solo tendrían acceso a él la gente que solo tiene para pagar el Fénix el Oceánica y todas esas chingaderas que vomita dice que escuchó una voz en el metro que le decía la voz del salario el salario es dependiendo del trabajo es el salario dependiendo del trabajo es el salario venía una voz en su mente iba a informar pantitlano cuando ya están así bien apestosos de la tarde de la tarde padre a las 6 de la tarde imagínate viendo a todos y no mames que hago entre tanto culero si soy Bill W ya no tengo que viajar en metro voy a agarrar esa chamba voy a regresar a los coches de lujo Lois me ha pedido unos zapatos desde hace como 3 años y no se los he podido comprar y ya no aguantan más cocidas esos y cuando estrenan no se como le hace porque yo no le compro yo se que mis madrinas si saben como le hacen para estrenar cuando el pinche viejo borracho no da gasto yo se como estrenan Dios lo tenga en su santa gloria el hijo de su viejo hermano y ya va en el metro pensando si es un wey idealista como yo en bancarrota seguramente que empezó a visualizar como iba a pagar todas sus deudas seguramente que empezó a hacer esos castillos que tenemos esa tendencia que tenemos los alcohólicos de construir castillos en el aire y a huevo voy a poner mi puesto de dulces y ya después se va a convertir en una mercería y después voy a poner a la propia pero le voy a hacer competencia a rincotino cabrón y voy a ir a todas las tiendas y les voy a vender y me voy a volver un microempesario y no mames o sea la pinche mente de un alcohólico tan volátil tan incorpórea se va cabrón se va y cuando te das cuenta ya eres ya te estas chingando unos pinches alcoholes con Carlos Slim cabrón y así va ese señor estoy seguro porque así somos los pinches alcohólicos somos idealistas somos ilusionistas somos soñadores cabrón seguramente que ese señor ya iba haciendo cuentas en el pinche metro iba bien emocionado bien entusiasmado iba con la buena nueva a convencer a los compañeros del grupo les iba a decir vamos a salir de jodidos todos y oh sorpresa a la primera que se lo cuenta es a Lois y le dice bueno fuera que habrá dicho en ese bueno fuera madrina fracasado hijo de tu puta madre maldito el día en que me casé contigo y me fijé a ti chingada y ya le siguió moviendo los fijoles para todos los borrachos que estaban empieza la junta estaba o sea él estaba emocionado es como cuando traes tus buenas ideas compañero y que llega el padrino y te aterriza ya lo intentamos hace como no padrino ya 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 se intentó ya se intentó ya 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 todo está escrito bajo el cielo de Dios no hay nada nuevo y les empieza a decir que creen sin querer me llamó a su despacho Charlie el dueño del hospital de Nueva York el dueño del hospital de Nueva York hospital psiquiátrico si a veces nos duele llevar a los chavos al doctor sí mi padrino ahora imagínate en qué hospital andaba Bill W que buscando un Dios de algo dice el güey yo no creo que el despacho el dueño del hospital esté al lado de los borrachos los drogadictos no yo digo que el señor estaba así como en un penja no sé güey estoy seguro que el despacho del dueño del hospital no estaba al lado güey de los doceavos no creo dudo mucho güey pero el cofundador dice que lo llamó se ha de ver equivocado ay perdón me equivoqué eres el dueño del hospital vengo a ver doceavos es alcohólico güey si hay gente que lo considera un santo no güey les empieza a dar la buena nueva a los compañeros y vio el desconcierto así como cuando llegué y que se quedaron pensando ¿a poco este pinche güerito guapo de Cosverdes hubieras querido uno así en la secundaria madre no sabes y vas a decir los tuve ay 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 yo no tengo mi güero ahorita le vamos a quitar la venda de los ojos madre así se desconcierta que les ¿a poco este conmigo? al público se le quedan viendo y empieza a ver su cara de desconcierto de los compañeros toma la palabra uno dice Bill W la mayoría parecía que seguían borrachos o sea los está insultando dice hasta que uno tomó la palabra y fue tomando confianza y dijo Bill nos preocupa mucho tu situación económica mucho a veces nos hemos preguntado ¿qué podríamos hacer por ti por ayudarte güey? pero nos preocupa más lo que estás diciendo el mensaje no se puede profesionalizar tú mismo en estas juntas nos has dicho que lo bueno es enemigo de lo mejor qué bueno Bill qué buena es la propuesta de Charlie pero mejor no dice Bill W que gracias a Dios obedeció que alcohólicos anónimos no funciona con el principio de la moral que tiene que ser algo mejor algo mejor que la moral porque la moral compañeros está limitada a los egos de las personas porque la moral está limitada a los juicios enfermos que traemos desde nuestra infancia porque nuestra infancia ver una mujer vestida así lastima algo de nosotros quizá cuando tu padre se iba a trabajar tu madre se haría de la casa bien vestida bien perfumada bien entaconada y eso te tronaba y te sigue tronando no toleras una mujer vestida así por eso no puede hacerse juicios con moral dentro de alcohólicos anónimos porque la moral limita las mentes de las personas porque le dijo Cristo a Pedro estás pensando como los hombres no como Dios porque lo dice el paso porque no puede hacer Dios con mi mente así como lo hizo con el alcohol que me liberó de la obsesión así de un putazo porque no puede hacer lo mismo en esos pedos que traigo de celotipia de envidia de vanidad y dice el paso porque eso solo está en la mente de Dios mira que verga bien dobleo yo pensé que iba a decir por esto eso solo está en la mente de Dios porque pensamos como personas porque a pesar de que en la tercera tradición dice que hubiera hecho todo poderoso nosotros seguimos juzgando por eso la doble A debiera de estar libre de los que cobran y de los de falsa virtud de los de falsa moral de los que critican dice la primera tradición no podemos ser juez, jurado y verdugo de nuestro propio hermano enfermo quien se atrevería dice ahí quien se atrevería a ser juez jurado y verdugo dice quien se atrevería o sea quien tiene la valentía de juzgar a otro igual wey como tú nos perdonas a nosotros así como tú juzgas serás juzgado dice ahí no juzgues la moral le hace daño alcohólicos anónimos como llevar un buen mensaje si estás lleno de prejuicio si tú eliges a quien sí y a quien no pasarle el mensaje la moral es parte de las cosas que dañan alcohólicos anónimos lo dice la tercera tradición en cómo se desarrolló no es la puta no es el ratero no es el homicida no es el financiero el que le hace daño a alcohólicos anónimos eres tú cabrón eres tú eres tú ojos de lince eres tú pinche falsa moral eres tú doble moral pinche falso virtuoso te sientes la pinche rectitud te sientes el ejemplo caminas muy mamonamente en el grupo pero no nos confiesas las mamadas que andas haciendo en tu trabajo cómo tratas a tu esposa cómo tratas a tu esposo cómo tratas a tus hijos con intolerancia a lo neurótico hijo de tu pinche madre no nos cuentas esas cosas cómo sigues siendo un pinche cuentachiles no nos dices esas cosas cómo te piden dinero para la escuela y te emputas no nos dices cómo la mujer te dice ya se me acabaron los brasieres ya se me acabó la ropa mira estás viendo las pinches necesidades güey pero en el grupo vienes y te paras el culo y criticas a los que no echan séptima no echan séptima porque ellos en su casa así dan lo que tú no das maldito es la doble moral lo que le hace daño alcohólicos anónimos fuera moral lo que hizo que crucificaran a nuestro padre celestial fuera moral los pinches fariseos estaban sensibilizados porque había un ser que era un carpintero y que entró en un burrito a Jerusalén y como este señor jala más gente que yo si ve como vengo bien pinche vestido mamalón soy fariseo soy escribano soy cobrador de impuestos y este pinche carpintero hijo de padres humildes nosotros con nuestra moral crucificamos a nuestro padre celestial no sé si aquí hay alguien de los que pensaron como yo no si yo hubiera estado ahí cuando lo crucificaron yo me pongo en los latigazos y no crucifiquenme con él yo no lo hubiera crucificado yo no pero como lo haces con tus compañeros lo hubieras hecho maldito lo hubieras gozado porque llegamos a gozar o por lo menos yo he llegado a gozar cuando compañeros ciertos compañeros de baja moral se han ido a beber y dentro de ti una pinche actitud farisea no lo estás gozando maldito y beber significa morir tú lo sabes cómo le puedes desear eso a otro alcohólico oye no mames vienes de ahí sabes lo que es de repente verte salvado en una balsa que se llama alcohólicos anónimos es la moral cabrón es la pinche falsa virtud y ese señor ni se quejó no se quejó no se quejó no chisqueó tuvo miedo sintió debilidad imagínate al grado de sudar sangre dice ahí a ese grado de decir si puedes pasar este trago amargo pásalo no Michael no Michael le exige no ni manas no quiero que me duela ando en el servicio y con humildad así siéntelo y pálpalo el miedo que él sentía la angustia que él sentía sabía lo que le íbamos a hacer pinches romanos eran sádicos cabrón el chicote ese al final tenía este garras de hierro güey también la carne una pinche cortadita ya quieres curitas cabrón yo en ese momento yo digo cabrón que bueno que no fui yo el mesías soy reputo güey yo diría chinguen a su madre así como son potencia la verga todos merecen el puto infierno güey él vino a resarcir el pecado original cargándolo sobre de él esas son las cosas que yo creo perdón perdón si estoy hiriendo la susceptibilidad de los agnósticos pónganse chingones algún día también van a terminar hablando de Dios porque esa va a ser la necesidad de cada uno entonces yo soy de los que dice yo no lo hubiera crucificado yo no lo hubiera latillado yo en lugar de Pedro no lo hubiera negado yo se hubiera dicho vengo con él no es cierto güey porque aquí lo hacemos estuve enfermo y me visitaste tuve hambre y me diste de comer porque estuve en la cárcel y veniste a mí y cuando hice estas cosas por ti cuando se las haces al más pequeño de mis hijos es como si me las hicieras a mí ¿por qué te los mando hombre? y los corres con tus pinches actitud ¿por qué tanta traba para un servicio se lo dijo a los fariseos? porque ni entran ni dejan entrar hijos de su pinche madre hagan lo que dicen estos putos pero no sigan sus ejemplos porque hacen prosélito para pasar el mensaje como Michael hagan como dicen pero no como le hacen y cuántos la vemos así dentro de alcohólicos anónimos cabrón todo va con el tema porque si no liberas tu mente de prejuicios no vas a saber el tipo de mensaje que tienes que dar cuando hablamos de mensaje pensamos en el güey que está ahí con el perrito seguimos pensando que ese es el alcohólico el que está con el perrito con el costal recolectando latas recolectando per para ir a drogarse pensamos que ese es al que estamos esperando esta noche cuando cuánta gente dentro de alcohólicos anónimos no hemos recibido el verdadero mensaje cuántas veces repetimos amor al prójimo como a ti mismo no se ha comprendido el mensaje el mensaje no es deja de beber el mensaje no es deja de drogarte ese no es el mensaje el mensaje es ama a tu prójimo como a ti mismo, primero ámate para que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo, primero ámate para que puedas amar a tu prójimo, cabrón. ¿Cuándo te cobramos? ¿Cuándo te juzgamos? Llegaste y te dimos un aplauso, te dimos un café, te dimos tribuna, literatura, ¿ahora tú por qué cobras por todo ello? Fíjate el peso del mensaje, el jefe manda a sus apóstoles a transmitir el mensaje y los manda a todos lados, le dice vayan y lleven este mensaje a todos, y les dio dones, tanto que hasta con la sombra las flores florecían, con sus sombras sanaban a la gente, les fueron dados dones. Y les da unas advertencias, ¿no? Si las conoce, donde no seas bien recibido, sacudate el polvo de ahí, miéntale su madre, date la vuelta y ve, bueno no, eso no dice, estaría vendada la biblia ahora. Y luego las guadalupanas que son respantadas, que haces con groserías cuando hablas de esas cosas. Pero cuando estabas ahí, no te espantabas, porque madrina no es, no es lo que entra en la boca, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, porque lo que entra, sale por el recto, madrina. A más o menos así dice, ¿no? Sacude tus pies del polvo de esas casas, peor castigo van a recibir que en su doma. Donde no seas escuchado, no pierdas tu tiempo. Te mando como oveja entre los lobos. O sea, antes de mandarnos a transmitir el mensaje, les da advertencias de la gente culera con la que se iban a encontrar, que son más que los menos. No vengo a traer paz, sino espada, te voy a poner en contra, escúchame, por estar aquí, te voy a poner en contra de tu familia. No les va a gustar que estés tanto tiempo en doble, ¿eh? Te van a decir fanático, obsesivo, pero solo tú entiendes tu necesidad. Solo tú sabes la paz que te da estar aquí, aunque estés bien fugado, pero mejor estar aquí que estar allá con ellos, güey, de pinche neurótico, la madrina. No, se ve más neurótica la que defendió al güero. Humilde como paloma y sigiloso como serpiente. Ya van los apóstoles a transmitir el mensaje y regresan bien contentos, así bien nejo. Y les pregunta el jefe, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Y empiezan a presumir entre ellos cómo sanaron, cómo ayudaron, cómo las flores brotaban, cómo se sanaban con la sombra. ¿Y qué dice la gente? No, pues quieres la reencarnación de Elías, quieres la reencarnación de Juan Bautista. ¿Y ustedes qué le dijeron? Y todos se quedaron callados. No llevaron el mensaje. Se fueron a enorgullecer de los dones que les habían dado. ¿Viste qué bonito hablo en tribuna? ¿Viste cuántos doceavos? Yo soy el que más doceavos ha traído aquí a cuarto, quinto, cuesto. No tienes nada que hacer, hijo de tu puta madre. Y traes a puros primos y hermanos, tantas chingas a tu madre. Dice la Biblia, ¿qué mérito tiene amar a los que amas? No, traete al puto con el que traes pedo. A ver, traete al güey del punto. No, ¿verdad? A ver, ¿por qué no traes al pinche recalcitrante de ahí por tu calle? ¿Qué pasa si lo traes? ¿Entra locura al grupo? Mejor no le pasamos el mensaje, ¿verdad? Se llenaron de orgullo de los dones que él les dio. Y el único que pudo decir bien fue Pedro. Yo les dije que eres el Mesías. Yo les dije que eres el Cristo. Fue el único que pudo llevar el verdadero mensaje. Que ya había llegado. Y en respuesta, ¿qué le dijo el Jefe? No es carne y sangre lo que abro de ti, sino mi Padre San Cristiano. Y por eso, aquí tienes las llaves del reino de Dios. Sobre de ti, con la propia iglesia. Aquí están las llaves del reino de Dios. Y no creo que sean ese saguanzote que tiene ahí en la entrada. Y que Pedro todo el día con las billes llora aquí. Miren esto, no, chicas, a tu madre. Las llaves del reino de Dios, ¿cuáles serán? Que tienes el don de llegar a los corazones de los seres humanos. Que tienes el don de consolar a los corazones contritos y humillados. Que tienes el don, como nadie lo tiene, de comprender al depresivo. Tienes el don de comprender, como nadie logra comprender. Al alcohólico, al drogadicto, al que sus padres lo abandonaron desde niño. Tienes ese don, tienes esa virtud. Tienes ese derecho divino de poder ayudar a otro ser humano. Reclama ese derecho divino que tienes de ayudar a otro ser humano. Pídele a Dios que ponga las palabras exactas para esa persona. No para enorgullecerte a ti mismo, como lo hicieron los apóstoles. No, humilde como perro, cabrón. Habla del maestro. Aprovecha tus dificultades para demostrar la omnipotencia de Dios. Que si él pudo sacarte de la situación lastimera en la que nadie pudo sacarte. Y él sí pudo. Aprovechalo para transmitir el mensaje. Eso es transmitir. Víbraselo en la gente que está ahorita, lo esté logrando esta noche con alguien, cabrón. De eso estoy hablando. De eso se trata. Desapendejate ya, chingada madre de tu puto egoísmo. Suéltate de ti para hacia los demás, cabrón. Porque llevas tanto tiempo en doblear. Llevas tanto tiempo dejando de beber. Que volviste a llenarte de orgullo. Tu ego resurgió, güey. Tu obstinación resurgió y ya no te permite comprender, sentir, empatarte. Esa pincha empatía por el que tiene una depresión. El mensaje no es solo para el que está drogándose ahorita. Es para la gente que está dentro de Alcohólicos Anónimos. Con episodios muy culeros, güey. Muy culeros de depresión. Muy probablemente esta noche, aquí entre nosotros, se encuentre una persona que esté padeciendo depresión. Sí sabes lo que es eso. Lo culero que es estar acostado todo el día en una puta cama. Sabes de eso, lo has vivido. Ya se te olvidó. Ya salvaste el culo, chinguen a su madre y a los demás. Vuélvelo a sentir. Te invito a que lo vuelvas a sentir en tu ser. ¿Cómo no te podías levantar de la cama? ¿Cómo no podías salir de esos pinches días llenos de insolación, cabrón, de soledad, de frustración? Yo creo que no hay un ser humano tan sensible como un alcohólico o un drogadicto o una neurótica que tenga tanta pinche sensibilidad a la puta soledad, cabrón. Y que cree que su paz y que su tranquilidad está al lado de un ser humano, güey. Cuando todo ese amor viene de ese Señor. Y los créditos siempre se los damos a otros como a nosotros mismos. Le entregó las llaves del reino de Dios. A eso se refiere. Como yo lo entiendo, me ayudó a entenderlo más el onceavo paso. Permíteme comprender sin ser comprendido. Perdonar sin ser perdonado. Amar sin ser amado. Que donde haya oscuridad pueda llevar la luz. Que donde haya error pueda llevar la verdad. Pero la enfermedad de la escuela decía que en la página 28, este, párrafo octavo, octavo regrón, algo así. ¿Qué dice? La perversa enfermedad de la alma. La perversa enfermedad de la alma viene en el cuarto paso. No es agradable. No es agradable verme que habiendo tanta gente en los grupos con tal capacidad de sanar el corazón de otro ser humano, no lo estemos haciendo. Estamos más preocupados que vamos a darle a cenar en el octavo aniversario. Espero que hayan peleado mucho para esta noche. Están más preocupados en ver, no hablo de ustedes, eh, hablo de los que sí. ¿Quién sí dio su aportación, su cuota fija de mil pesos? ¿Y quién es? ¿Prefirió irse el hijo de su pinche madre que Benny? Ese es el amor que le tiene a su grupo. No tiene dinero. Y sabe que eres bien castroso. Y sabe que eres un pinche avaricioso. Y sabe que lo vas a exhibir. Y sabe que vas a estar mamando. Ama a su grupo. Quiere aportar. Quisiera él poder tener el dinero delante de los 50 mil pesos. Él y que no estés mamando la verga. Perdón. Es que hablé de Dios y ahorita digo verga, Martina. Así son. Los tradicionales. Y es capaz de darte, si lo tuviera todo el pinche dinero, porque sí ama a su grupo. Sí está agradecido. Sabe que aquí le salvaron su vida. Sabe que aquí, solamente aquí encontró a Dios. Dios, pero se aleja porque dice, no tengo el dinero. No lo tengo. La verdad es que no lo tengo. Quisiera daros, pero no lo tengo. El único lugar donde se puede mezclar la espiritualidad y los dineros es ahí. Es el único. Es el único lugar donde se puede mezclar los dineros con la espiritualidad. Un buen líder sabrá motivar una buena séptima. Un buen líder. Un pinche falso líder intolerante, güey, que está de líder por imposición. Para mí, perdón, pero no es un líder. Porque lo que es de uno, no se tiene que pelear. Hay gente que sin la charola, lidería mejor un grupo. Lo siguen los jóvenes. Hasta las mujeres lo siguen más. ¿Qué hacemos con ese líder? Lo que le hicimos al viejo. Darle en su puta madre hasta que se vaya. Es que está confundiendo a los jóvenes, ¿no? Y tú estás bien confundido. Lo siguen porque él trae una luz que tú no traes. Pero como no brillaste allá afuera, güey, porque a lo que te dedicas no dan premio, güey. Bueno, ni tu vieja te reconoce tu esfuerzo. Vienes a llenar esas pinches ausencias y carencias, pinches desprestigiados, con poder en alcohólicos anólicos. Tenemos ese don. Dice la quinta tradición, ese legado de sufrimiento y recuperación pasa fácilmente de un alcohólico a otro alcohólico. Nosotros tenemos una herencia. Hay gente que construye casas durante muchos años, muchos años, con todo su esfuerzo. Quizá hay gente aquí que lo ha hecho ya. O quizá hay gente que esté gozando del esfuerzo de sus padres. Y eso fue construido con esfuerzo, desde que era joven, tuvo la visión del terreno, de construir, del crédito de Infonavit, qué sé yo. ¿Quién se lo va a quedar? Si no lo paga, pues el gobierno, ¿no? ¿A quién se lo va a dejar? Tiene dos hijos, a uno le fue de poca madre, fue exitoso en las finanzas y el otro, pendejo, borracho y drogadicto, no tiene ni dónde caerse muerto. ¿A quién le darías la casa? Es obviamente, ¿no? Al que más lo necesita. Y el otro güey, ni pedo, va a ser, va a decir, no, si es liviana, no, güey. Esta es nuestra herencia, dice la quinta tradición, sufrimiento y recuperación. Y pasa fácilmente de un alcohólico a otro alcohólico. Y la tradición se atreve a decir, este es nuestro don de Dios. Y conferirlo a otros es nuestra obligación. ¿Qué le tienes que dar a la persona que se acerca? Su experiencia, sufrimiento y recuperación. Recupérate ya, pinche sufridín. Deja de culpar. Lo decía ahorita el compañero Víctor en la primer cápsula del tal como la bebí. Creemos que son las personas y las circunstancias. No, siempre has sido tú, cabrón. Siempre has sido tú. Todos esos pedos en los que te has metido fuiste tú. Por lo tanto, evítate forjar otro. Pero si ya estás dentro de un pedo, güey, que tú solito te armaste, aprovechalo para demostrar la omnipotencia de Dios. Ahí se entendió la segunda tradición, que esto no podía funcionar con moral. El mensaje de alcohólicos anónimos tiene que estar libre de moral. Porque si no, no lo vas a poder transmitir. Porque no estás viendo la enfermedad del compañero, sino su apariencia, su comportamiento y su actitud. Y cada una de las personas que pertenecemos a alcohólicos anónimos tenemos tres derechos tradicionales. Que están consideradas en la mayoría de las constituciones de todos los países. Que es el libre derecho de pensar, el libre derecho de hablar y el libre derecho de actuar. Y alcohólicos anónimos, más que todas esas naciones, alcohólicos anónimos defiende tan celosamente ese derecho. Celosamente, tú sabes, es celotipia, pinche celotípico que no dejas ni que se asome por la ventana. Celosamente defendemos el derecho de hablar, de pensar y de actuar de cada uno de los compañeros de alcohólicos anónimos. El día de hoy quiero, a través de llegar a sus mentes, quizá poder llegar al corazón de una persona. Quizá esta noche esté más preocupado por mi ahijado que por otras personas. Porque lo conozco, porque yo voy al grupo en donde milito, porque es mi ahijado, porque el que mucho abarca poco aprieta, porque con uno. Y decirle a él y a las personas que con anhelo y desesperación buscan pareja, buscan a un ser humano que esté con ellos, porque es mi propio caso. Que las personas son muy reemplazables. Muy reemplazables. Les decía ahorita que veníamos en el coche, güey, no mames, hay piezas del coche que no encuentro en ningún puto lado y terminas por necesidad yendo a lo robado a ver si ahí lo tienen. Y regularmente ahí está. Y tu propia pieza, güey. Una pieza de un coche, pues sí, a veces cuesta trabajo reemplazarla. No hay dinero en muchas de las ocasiones, ya no hay del modelo. Pero un ser humano es lo más reemplazable que existe en esta humanidad humana. De verdad. El tema no es ese, el tema no es el reemplazo. El tema es, güey, que nosotros ponemos a las personas regularmente en donde va Dios. Y las personas tenemos un derecho divino que es el de cagarla, que es el de equivocarnos. Pero hay alguien que no, ojalá y lo encuentres. Los alcohólicos fallamos constantemente. Madrina, algún día has de ver una transmisión mía en vivo y vas a decir, ¿a poco ese pinche payaso es el que abro en tribuna? ¿No? Qué puta decepción. Sí, sí, la verdad es de que sí. Pero si tú te aferras al programa, él no te va a fallar. Si sigues concienzudamente el programa, él no te va a fallar. Si te encuentras en una situación, como dice el séptimo paso, cabrón, ¿no? Fuertemente presionado a actuar como es debido, no te vas a decepcionar de alcohólicos anónimos. El tema es, ¿cuánto tiene que vivir un alcohólico para comprender cosas tan sencillas en alcohólicos anónimos? ¿Cuánto pinche brinco, güey, dicen ahí si el terreno está planito? ¿Cuántas cosas tiene que vivir el alcohólico? ¿Cuánto tiene que descender un alcohólico en depresión, cabrón, para entender cosas tan sencillas como el único objetivo de alcohólicos anónimos es de llevar el mensaje al que aún está sufriendo? Lo dice la quinta tradición. Lo dice el doceavo paso. Y habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de la práctica de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje. Ya van dos lugares donde nos lo dicen. Séptimo capítulo también nos lo vuelve a decir. Donde todas las actividades fallaron, hay una donde nunca va a fallar, que es la transmisión del mensaje. Si estás pasando por una depresión, compañero, si estás pasando por una situación que no entiendes o que no comprendes, déjame decirte que esa depresión te tiene hundido por tu pinche egoísmo. Dice el quinto capítulo, egoísmo, consideramos que es la raíz de todas nuestras dificultades. Un güey que está concentrado en sí mismo, como sufro, qué mal estoy, no merezco esto. Ya sabes, las de Tristín, cabrón, ¿no? Estás demasiado concentrado en ti y en tu sufrimiento. No estás pensando en el dolor de las personas. No sabes qué sanador es para mí poder hablar. Y a mí me pone bien un depresivo, madrina. Me pone bien ver los depresivos. Me pone bien ponerlos ansiosos. Yo me regocijo en serio con la gente que sufre, porque son oportunidades de consolar corazones. Porque me hace recordar mis pinches depresiones. Estuve una pinche depresión de dos años, cabrón, insoportable, madrina. Ni con el Salmo 51, ni el 91, ni el 23, ni el 143, salía de la depresión. Me llenaba de copal y ya no fue de varitas, pinche huevón. O sea, ya agarré mi así, mi cosa esa, no sé cómo se llama, cabrón, ¿no? Su carboncito, su incienso, su copal, su mirra y así. No, yo me daba unas limpias solo, madrina. Y lo inhalaba y después me dijeron que esa madre causaba cáncer también. Y me arrodillé y le supliqué y me derroté como niño. Lloré, cabrón, lloré como un niño, cabrón. Y era tan desesperante, tan desesperante no poder salir de la depresión. Sí sé que saben de lo que estoy hablando, compañeros. Ustedes saben de depresiones. Quiero decirle a esas personas que esas depresiones las causan la dependencia abyecta a otro ser humano. Esas depresiones las generan las pinches dependencias de las cosas, de las personas, de las finanzas, de las circunstancias, cabrón. Y al no obtenerlas al nivel de nuestras exigencias, entramos en ansiedad. Esa ansiedad que la genera la impotencia, de la que habla el primer paso. Todos nuestros instintos se revelan ante la idea de la impotencia, si lees bien no habla del alcohol. Ante la idea de la impotencia todos los instintos se revelan. Empiezas a sentir miedo por no tener sexo suficiente, por no tener suficiente de dinero y por no tener suficiente de relaciones amorosas. Empiezas a buscar cosas apresuradas y venturosas, no, o sea, te metes en cada perro, huyendo del dolor de la depresión. Cuando te dice, déjate llevar, ponte flojito, deja que te duela, dice el séptimo paso, no huyas del dolor como de la peste. Ese dolor no está dentro de ti, ese dolor es bueno porque tu ego está siendo desinflado. Pusiste demasiadas expectativas sobre de las personas, sobre del dinero y sobre de las circunstancias. El día de hoy solo se están pagando las facturas, güey, de tus equivocadas dependencias. No te amarraste el hocico en tus oraciones, adiós, pedí, güey, le pediste casa, casa, carro, dinero, pareja, ya te las dio y no eres feliz con ellas. ¿Cómo ibas a ser feliz con ellas si antes de tenerlas no eras feliz? Esa pinche tristeza tú ya la traías desde antes, cabrón. El ser humano sufre de la impotencia que le genera no tener lo suficiente que sus instintos desbocados le exigen, cabrón. Por eso entra en depresión, por la impotencia de no obtenerlos. ¿Y qué sucede? Viene la depresión, los cuatro jinetes, ¿no? Alguien se lo sabe, a mí se me olvida. Mi desesperación. Capítulo 11. Y piensa que lo único que puede solucionar es dar el brinco, el pinche suicidio, ya sea por la mano o por la botella. Un pinche tabaquismo excesivo, cabrón, de darte en tu puta madre. Una pinche neurosis culera, culera. Cuando lo que sugiere el quinto paso es, confiésate, quizás sea uno de los pasos más importantes, dice ahí. Porque sin este, no se puede obtener esa sobriedad duradera, ni esa tranquilidad del espíritu. Es decir, la confesión. Seres desventurados, parece que han nacido así. Su problema es que no han podido ser lo suficientemente honrados consigo mismos. Qué vergonzoso parece ser honesto con otro ser humano, mejor lo buscamos en la intimidad, solo con Dios. Pero cuando se confiesa uno ante los compañeros y ante la conciencia, dice ahí el quinto paso, muchos de los compañeros podrán dar testimonio de que fue la primera vez que sintieron un contacto consciente con Dios. ¿Cuándo? A través de la confesión. Cuando fueron capaces de trascender el orgullo y el miedo que te dicen, no lo hagas y ni se te ocurra. Que tengas la capacidad, como decimos en Alcohólicos Anónimos, de balconear tu mente, de abrirte en canal y liberarte de esos pinches defectos de carácter, cabrón, a través de la confesión. Viene esa gracia sanadora. Tú sabes lo que es estar en estado de gracia. Eso te lo da la confesión. ¿Cuántas veces hemos visto lastimosamente equivocados a nuestros compañeros que creen tener dirección y guía directa de Dios, güey? ¿Cuántas complicaciones por no confesarse en tribuna? Eso es amarse a uno mismo. Nos tratamos a veces como nuestros peores enemigos, cabrón. Con esas pinches actitudes y con esos juicios insanos, de insano dominio. O si le quieres llamar de otra cosa, cuando estás enchanclado, ¿no? Corta tus equivocadas dependencias. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tranquilidad? Dice el séptimo paso, disminuye tus exigencias. A las personas, a Dios y a ti mismo. Deja de confundir los fines con los medios. Deja de pensar que lo que necesitas es cambiar de carro. Eso te trae una ansiedad. Y si ya lo compraste, cuéntanos cómo estás sufriendo por las pinches mensualidades. Mira, tan feliz que eras en tu cochecito, todo por mamón. Querías traer carro nuevo. Pues véndelo, güey. Véndelo, traspásalo. Algo a tu capacidad. El orgullo te va a decir, no, cómo. Si hasta lo estaciono aquí en la entrada. Ya no quiero regresar al que lo estacionaba hasta la esquina, cabrón, escondido. No, ya les dije, pobres estos pendejos, güey. Ya les presumí, faroleé mi coche. Esos son los egos limitados. Ya podemos empezar. Ya con esta me bajo, me quiero curar. Estoy dentro de una fraternidad que se llama, o fraternidad o comunidad que se llama Tres Potencias. Y Tres Potencias no está haciendo nada nuevo. Sencillamente somos grupos tradicionales, 24 horas y cuartos y quintos pasos, que desconocemos las fronteras que han puesto los egos limitados, ¿no? Saben de lo que les hablo. Cuando los tradicionales decimos o decíamos que los cuartos y quintos no son alcohólicos anónimos, esas pendejadas, padrino, que ustedes conocen. Y con esta comunidad lo que hacemos es romper todos esos estereotipos, todos esos esquemas, todos esos estigmas que hay de quién sí es verdaderamente un alcohólico anónimo y quién no lo es. Dice el Padre ahí en la Biblia, Jerusalén, la que mata profetas, ¿cuántas veces he tratado de reunirlos como pollitos bajo las alas de la gallina? Yo creo que una de las cosas que creo, porque concebir a Dios está culero, ¿no, güey? O sea, es como querérsele igualar en tratar de concebir a Dios. Yo te puedo decir que Dios no es el poder superior, yo te puedo decir que Dios no es como tú lo concibes, porque tú lo concibes como así, ¿no? Tiene forma de rombo, como tú concibes a Dios. Dios es, como dice la segunda tradición, Dios es un Dios amoroso que se puede manifestar en la conciencia de un grupo, ese sí es Dios. Y se le manifestó a Bill W. En esa segunda tradición cuando dijo, la voz que escuché en el metro no era la voz de Dios, la voz de Dios estaba saliendo de la conciencia de mis compañeros. Entonces la pregunta sería, ¿qué voz fue la que escuchó en el metro? Si no era la voz de Dios. La del chanque, ¿no? También Cristo fue tentado, ya ves que lo llevaron a lo alto de un templo, de la cornisa de un templo. Primero le ofreció alimento, después le ofreció poder, intentó que provocara a Dios, apiéntate. Nuestro cofundador también fue tentado por esas situaciones. Él afortunadamente dice que obedeció, si hubiera sido yo, yo los mando a la chingada, a su mano. Mira, tú ya bien, verga. Ya traes buen carro, tu familia anda chido, y quieres que yo siga transmitiendo el mensaje. O sea, yo definitivamente no hubiera actuado como Bill W. Nuestros egos limitados pusieron barreras entre 24 tradicionales y cuarto y quinto paso. Eso lo pusieron los hombres. El día de hoy, el cuarto y quinto paso, 24 horas y tradicional existen porque a Dios se le antoja. Y Dios está en donde lo invoquen. Como muchos de nosotros al inicio, en nuestra meditación dijimos, no sé qué habrán dicho ustedes, yo le pedí que nos permitiera conocer su voluntad para esta junta, y que no me permitiera hablar mamadas, madrina, y ahí no me escuchó. Y eso es tres potencias. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Transmitir el mensaje. La experiencia de cuarto y quinto, la experiencia de 24, y la experiencia que tenga el tradicional, convergiendo, ¿para qué? Para el que está sufriendo. Y no sólo la gente que está afuera está sufriendo. Aquí mismo esta noche hay gente que está sufriendo. Aquí en esta sala de juntas, buscando respuestas, eso te motiva a venir. Si es por dinero, no somos mal. Si es por pareja, no somos doce corazones. Si es un corazón contrito lo que tú traes, eres bienvenido. Si lo que buscas es la gracia de Dios, eres bienvenido. Estás en el lugar adecuado. Si lo que quieres es ayudar a otro ser humano a través de tu propia experiencia y de tu sufrimiento, seas bienvenido. Te necesitamos. No sabes cuánta falta nos haces, y no sabes cuánto te estábamos esperando. Se comunica conmigo un cabrón de sección México, que es al área donde pertenezco, y me dice, ya deja de involucrar la estructura con tus mamadas. No me lo dijo así, fue más amable. Y eso me desespera, madrina, porque los grupos tradicionales se están vaciando. Eso me desespera demasiado. Yo soy tradicional, yo nací en un grupo tradicional, y me duele ver cómo estamos en peligro de extinción, los grupos tradicionales, por pinches rectos, por pinches cuadrados, por no haber comprendido realmente la esencia y la espiritualidad de las doce tradiciones, cabrón. Compañeros, el mensaje es como haber descubierto la cura del cáncer y no estarlo transmitiendo. De hecho, mi lado, ya libérate de tu pinche egoísmo. Deja de estar concentrado tanto tiempo en lo que necesitas, en lo que Dios te debe, o en lo que mereces de Dios. Ya le preguntaste qué quiere Él de ti, ¿ya le preguntaste hace cuánto no le dices qué puedo hacer por ti? ¿Hay algo que yo te pueda dar que tú no tengas? Hijos, tú me los diste, trabajo, tú me los diste, salud, tú me lo diste, lo guapo, tú me lo diste. No, cómo se ponen bien graves, bien sentidiosos. ¿Qué culpa tengo que haya nacido en México? Ya lo dije, quizá yo caí. ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Si todo lo que tengo tú me lo diste, ¿qué te puedo dar? ¿Hay algo que yo tenga que tanto me pides? Sí, dame tu egoísmo, dame tu depresión, dame tu ansiedad, dame tu tristeza, dame tu dolor. Te quiero libre de dependencias, hijo mío, estás creado, estás creado a mi semejanza. Te quiero libre de tus pinches codependencias, pero tú no las quieres entregar, no te quieres derrotar, cabrón, dame las, dame las, yo te las quito y vas a ser libre para amar como él nos amó, cabrón. O como amó San Francisco de Asís, sin ser amado. AA está lleno de cosas sencillas, AA está lleno de ideas sencillas, compañeros, cosas bien sencillas, dice el quinto capítulo. AA está lleno de cosas sencillas, los enigmáticos y los difíciles somos nosotros. a Dios lo puedes ver en todos lados, el pedo es que nosotros entramos en complicaciones cuando lo queremos explicar y comprender o concebir. AA está lleno de cosas bien sencillas como de, lleva el mensaje, madre, qué complicación puede tener llevar el mensaje, mucha. La mayoría no lo está haciendo. Nos quieres presumir que trajiste a tu primo, a tu prima, a tu tío, a tu, no mames, pues es tu familia, güey, qué esfuerzo tiene. Y es más, ahí te va, vinieron para que ya no estuvieras chingando. Estamos aquí por gracia de Dios, compañeros, que no se nos olvide que estamos aquí por gracia de Dios, no por nuestras chimonerías, porque Él puede ver en nosotros, madrina, porque Él ve en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que estamos esta noche, una increíble capacidad de llevar el mensaje. Alcohólicos Anónimos es a lo único que se dedica a llevar el mensaje, no esperar a que llegue. Ahí no dice esperar, aquí dice, tratamos de llevar y dice, llevar, 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 llevar. Tú no estás esperando a que llegue aquí. Libérate de ese egoísmo, es lo que te tiene en depresión. Yo les agradezco mucho al grupo Fraternidad de Misayuca que me hayan dado la oportunidad de servirles, ustedes son la conciencia que mandan. Nosotros somos un comité, como lo sugiere la novena tradición, cuando Alcohólicos Anónimos dice, nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. ¿Qué significa esto de la novena tradición? Que nosotros somos un comité que ustedes eligieron, ya sea a través de una tómbola, ya sea a través de un consenso, quizá en una junta de trabajo, eligieron un comité y somos nosotros para el cierre de su semana de unidad. Y nosotros somos directamente responsables ante ustedes porque ustedes nos eligieron. el día de hoy, compañeros, yo les agradezco mucho, ustedes son mi conciencia, el día de hoy ustedes están dando la oportunidad de que yo salve mi vida. El día de hoy con esta bonita tribuna que habló en donde muchos de ustedes han llorado y han contado esas cosas que habían jurado que no iban a decir, pude reposar y descansar mi alma, madrina. si rompieron alguna autonomía, pues el show es la broma, es el chasquerrillo, yo no me monto ni agarro directamente de barquito a nadie ni agarro a mis compañeros de barda para armar mi tribuna, yo quiero llegar a sus conciencias y a sus corazones. Les decía, el mensaje de doble es como tener la cura del cáncer y si no lo llevamos nos lo van a echar en cara a las personas a quienes no se les ha transmitido todavía. ¿Qué grandes cosas hubieran hecho los alcohólicos, los cuarto y quinto, los tradicionales y los 24 horas si hubieran dejado de pelear por pendejadas? ¿Qué grandes cosas hubiera hecho el grupo fraternidad si hubieran dejado de estar de intrigosos, de chismosos, de injuriosos si hubieran estado unidos? Eso es tres potencias. Queremos dejar de estar limitados por nuestros egos, Madre. Queremos unirnos en fuerza. Traemos experiencia y traemos fuerza, no tres potencias, sino cuarto y quinto, 24 y tradicional. Ojalá y podamos romper ese pinche muro de Berlín que pusimos entre nosotros. Porque el día de hoy yo con plena seguridad voy a mandar a mi ahijado al grupo guía de luz a que haga su experiencia. Porque yo era de los tradicionales que decían no vaya con esos güeyes, no. Están fuera de principio. Estaba pensando como los hombres. Hoy veo la necesidad de mi compañero, ustedes lo escucharon, va por cuatro meses, es nuevo, le dije sube, habla, ponte bien, al fin y nos conocemos. Ponte chido. Quizá por ahí alguien en su obstinación dijo, pues para curarme pues hubiera sido una junta normal. Su necesidad era esa, viene desde Pocitlán, Iscali. Su necesidad es la misma que la tuya y que la mía. Igual la de mi compañero Víctor y la de mi compañera. Entonces, nosotros les agradecemos mucho la invitación. Felices ocho años, compañeros, disfrútenla mucho, cuiden a su grupo, ámenlo. Lo que puede desintegrar a su grupo no es lo que viene de afuera, no es lo que entra por la boca del ojo, no es lo que entre y de afuera aquí. Es lo que salga de sus corazones, lo que puede cerrar este grupo. Entonces, si lo aman, si lo aman, cuídenlo. ¿De quién? De uno mismo. De uno mismo. De uno mismo. Si yo cuido al grupo de mí, tú cuidas al grupo de ti, tú de ti, tú de ti, mira, de poca madre. Eso viene en las doce tradiciones, se las sugiero que las lean y las estudien. Ya no les quito más su tiempo. Cristian, muchas gracias. Te amo, hermano, te amo mucho. Bendito el día en que nos pusimos en contacto. Y me voy a poner sobrio porque ya se ché la balanza, que a mí me fascina. Cómo los amo. Amo, corte y quinto paso, madrina. No mames, gente es pecuada. Y al chile, al chile, al chile, al chile, al chile, los envidio. Envidio sus actividades en la ciudad. Ya me los imagino ahí agarrándose la mano, hablándole todos al unisono, a mi padre celestial invocando a todos el padre nuestro y él las guía. Huevo, así los quiero ver reunidos, güey. Ya déjate de agarrar de la mano de la madrina que te gusta, cabrón. Agarra al que no se baña. Compañeros, ay, al grupo que nos coordina, padrino, muchas gracias, Dios los bendiga, gracias por acompañarnos por el servicio. Felices 24 horas. ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Aplausos!